Todos sabemos desde siempre, que antes de la tormenta hay calma Por eso siempre llevo con anterioridad Cuando ya la tormenta pasó y no está Todos sabemos que nunca llega a llover Cuando las nubes ni siquiera se ven Que nunca será un día muy mojado Cuando ande el sol por los tejados Pero tus tormentas son terribles Con que el rayo tuyo es temible Y cuando cae tu lluvia todo se inunda Por eso la brecha entre los dos es más profunda La semana pasada sin ir más lejos Cuando menos lo esperaba sucedió Me tiraste tan fuerte aquel espejo Que mi cara muy fuerte sea loco Me tiraste tan fuerte aquel espejo Que mi cara muy fuerte sea loco Ya me extrañaba a mí tanta calma Lo presentía dentro de mi alma La tormenta llegaría en un momento Y llegó Y llegó Y llegó Y rompió la voluntad En el intento Pero tus tormentas son terribles Pero tus tormentas son terribles Por eso la brecha entre los dos es más profunda Y cuando cae tu lluvia todo se inunda Por eso la brecha entre los dos es más profunda Sí, es más profunda Sí, es más profunda Sí...